Y eso mismo, yo eres un poco más complicado ya que el escuadro de equipo de OG piqué a Chen Y terminamos posiblemente mandando la Weaver como Hard Carry No es tan mal en contra de Beatmaster, en contra de Monkey King también Lo podría terminar siendo bastante parejo como tal Free juego de Tinkers literalmente Porque no hay picks que terminen yendo encima de él Miren los campeones o la organización bicampeona del TI Van a ir encima de BCM rápidamente aquí en la parte inferior Sí, mi Poshka el bodyblock, perfecto BCM, no hay manera de escapar Llega ya todo el stun, conecta con Labs del último golpe Y BCM es la primera sangre que va para OG El Courier, al menos a Mar lo hace de manera inteligente Había un guard de este lado, que obviamente no puede ser de guardeado desde el cliff Inteligente la decisión aquí, cuidado Yatoro En problemas rápidamente, Nightmare encima de Taiga Pero lo termina quitando la criatura, perfecto Yatoro tiene que echar a correr, no hay daño suficiente Encima de Colap, lo va a terminar destrozando Tiene laser incluso Uh, ok, es un laser Sin embargo, no era el rango suficiente Pero al final de cuentas los misiles bastan Bueno, Yatoro tiene que salir de aquí Cuidado que mi Poshka lo termina atrapando Esto es bueno, mira, termina llegando Ok, Nightmare, ahora despierto BCM en el Silence No, mi Poshka Se derrite, pero llega Yatoro Lo va a terminar asesinando Sí, perfecto lo de Yatoro Ahora, Procifade encima de Amar El stun, perfecto por parte de Amar Pero ha derrotado también Yuragi, Amar Siga con vida, Yatoro ha muerto Mira, no puede encargarse de Amar Es Yuragi, finalmente ¿Quién se encarga de Amar? El Nightmare lo termina sacando Con una criatura más Amar, enciende el Dark Ascension Va a ir encima de mi Poshka Sí, el Rocket impacta Mi Poshka Te cara al suelo El siguiente en la lista Toronto, Tokio Nuevamente los Rockets saliendo Del cuerpo del Tinker Va a llegar Amar El Silence, perfecto El Void, de igual manera Lo va a terminar asesinando En Dive de Tier 2 No, Toronto, Tokio Explota finalmente Y Amar Junto a BCM Haciendo los destrozos Y es muy cerca también El Hack of the Overlord Y es que está sin ardor En la parte inferior Ahí un Poshka Aquí queda la visión necesaria Cuidado con Yatoro No, la víctima va a ser Finalmente el Mira Si tienen que tener cuidado El Tinker puede terminar Siendo objetivo No, al final de cuentas Nightalker Nada más lo conformamos A TF recibiendo mucho daño Mucha presión Termina impactando El golpe Es Kitto por ahí El Bash Up Te Dive también De igual manera Mientras tanto el Tinker Spamando mis civitos Nada más desde atrás Hablando justo Del mismo Tinker Lo termina atrapando El Warstone Nada más termina seteando Encontra el Vein El Menter Lo termina aniquilando Y eventualmente el Night Martina va llegando Encontra el Visión El Vondor Strike Perfecto Va a llegar Regen Osor Y se termina infectando En toda la carita Visión Adiós Cae Visión Bastante bonita La sinergia De habilidades De parte de la escuadra De Spirit Pero esto no es todo Sigue la presión Sigue la pelea TF prende el Tinker Sension Que ahora Vamos a intentar ir En contra de Toronto Dóquio Al saber la ausencia Nada más Ahora el Corkcase Ha sido colocado Sobre el Fischer Primero El Gando Cae el Shadowfin Las pesadillas ahora Y el Fenscript También sobre este Next Talker Que va a terminar muriendo Posiblemente si cae ATF Y la situación Ahora se termina Viendo ventajosa Para el equipo de Spirit Uy no había forma De cancelar el TP La Weaver Y que se termina Convertiendo hasta Playmel Taiga Ya tiene la Blind Diver Lo van a ver Ok se la hace Collapse El Hawk Perfecto Si la iniciación Taiga Déjate llevar Nada más Collapse Reclama la muerte Ahora todo pronto Tokio V5 Oh encima de la Weaver Yo creo que va a terminar Perdiendo la vida No puede ser Toronto Tokio Un paso adelante De Yurangi Se viene la presión Contundente En la parte Superior Mira Acaba de ver Gol Acaba de tapar a BC Este un error Que te mencionaba Wukos Command Rápidamente Collapse El viene a llegar De igual manera BCM Se va de cara Al suelo Mira Nuevamente Las VG Plays Por parte de él Anulan A un poderoso Tinker Tampoco se puede Determinar donde Lo puede dejar Esta posible Toma de ahí Mucho cuidado En medio Termina llegando Los Spikes Termina impactándolo Comiendo de Intel El zapito Bitmaster Y comienza a pegar A correr Le bond Es tremendo Termina infectando Sobre DC Termina tomando Tan solo el primero De ellos Taiga Termina muriendo Inmediatamente Mientras tanto Tinker por atrás Generando daño Con los piquitos Nada más Llega Dark Por los árboles Intentando buscar Sangre Este Next 8 Pero lo desaparece En el daño Sobre ADM Guard por parte De la escuadra De equipo G Guard por parte De la escuadra De equipo Spirit Y ahora Spirit Se va a terminar Precratando De esto Se avanza rápidamente Porque quien Lo baja De la bolita Inmediatamente Van a terminar Tomando la vida No El Nitro Crash Tremendo Y nuevamente Atrapan A BCM Otra vez Cae Buyback Instantáneo Tinker Vuelve en la pelea Collapse Haciendo daño Bajo ningún objetivo Después del equipo De OG Y ahora Toronto Tokio Bastante expuesto Va a terminar muriendo Volví a la pelea Del Tinker Para lograr Conseguir Práximadamente A BCM Cuidado Lo van a ver Mira o no BCM Si se da cuenta Rápidamente Mira Salta hacia el otro lado Ok BCM Lo van a ver No Le puede cancelar Sigue y a Toro Perfecto Leúl También el Fuglos Coman Y a Toro Lo va a terminar Asesinando así A BCM No hay manera De escapar BCM Deja de llevar Tenía la inmortalidad Dos por parte de Team Spirit Llegan al equipo rápidamente Quiere matar a BCM Y a Toro No puede golpear Y a Toro Termina saltando De buena manera Quiere matar a BCM Al como del hogar No va a terminar matando Si No Y a Toro Termina perdiendo la vida Yuragi Se encarga de Mira Rival a conocer Que vendría siendo El squadra El equipo de Secret Contra los chicos De Enigma El ganador de esta partida Se enfrenta Contra el ganador De esa El host Y da rápidamente Terminando A TF por ahí El primer error Ahora sobre él Y el daño En manos de Toronto Tokio Aquí va La BKB Preventiva Nada más El señor Yatoro Vos Mientras un tomira Se balanzaba Bajo el enemigo Tan solo Al lograr Entregarse Directamente El tradeo Correspondiente Por lo menos Termina Beneficiando Para el squadra El equipo De Spirit Pero mira Una play Innecesaria Como tal Tiene que Seguir Cada vez Más y más Proponiendo Yatoro De igual manera A pesar de ser Un eslar Dark Car Y en todo caso Cuenta con mucho Potencial de daño Nuevamente Mira Entrando por aquí Lo eleva por los aires Yulc Scepter Y llega Y de nueva cuenta De nueva cuenta PCN Va a terminar siendo tomado Y es que alguien Le tiene que dar algo A mira Sé que han hecho Con mira Que está haciendo El dolor de cabeza Este Tinker Y está donde debe estar Todo el momento Incluso evitando Un Tinker Con Shibascar O sea La Shibascar Viene siendo Eriton Que nos proporciona Visión sobre el Monkey Quien es un objetivo Realmente resistente En contra de todo El asedio Que proporciona El equipo de Spirit Sigue la presión La fortificación Avisión activada Comence el asedio Ya El también Le acaba de cancelar Link a pierre mucho cuidado Posiblemente Voy a terminar llegando Un primer error En cualquier momento Nada más el Hulk suicida Por ahí nada más Para generar malestar Sobre el Yuragi Llega el Clip in Fear Activa en el Dark Ascent Toronto Tokio Poco interesa en esto Aquí va la Satelli Inmediatamente Nightmare De manera preventiva Nada más Va a intentar regenerar Toronto Tokio No puede pegar Le quieren forzar Le quieren forzar la BKBA Como de lugar Tiene que retroceder Con la Silver Edge El señor Toronto Tokio Pero el objetivo Ya había terminado Siendo tomado En las manos Del equipo de Spirit Incluso las barracas Se derritieron Simplemente por la ausencia Del Tinker No tienen defensa Si no está el Tinker O sea El resto de la escuadra No puede defender Porque sin el Tinker No existe No hay medios No hay spells Para poder defender Para tirar waves Para stuniar Para retrasar Ese asedio No lo hay El único que hace El juego aquí Es PCM Y debería ser un juego Libre del Tinker Pero es Mira Quien finalmente Está generando todo esto Y mira los ítems De Mira Es Eul Y Atos Tan solo Para cancelarle el TP A VCM O sea Estos ítems son Exclusivamente Para cancelar A VCM Su única Chamba de Mira Es ir por VCM Por el Tinker Tan pronto lo vea Lo termina controlando Y espera al resto del equipo Cuidado en la parte de atrás Mi Poshka Lo pueden encontrar De una manera sumamente sencilla El Silence Ok Finger of Death De igual manera Y el Toyskid Encima de Taiga Pero gana demasiado tiempo Se tiene que pagar Finalmente mi Poshka Pronto Torqueo No le dejan golpear Y a Toro Se encarga de Taiga Finalmente la BKB Activada Ambar Y hacia el baño Lo mismo Yuragi El Wukoskuman Ok Termina controlando Lo VCM Prodúe ese daño Y duro Otra vez Mira Ahora termina aniquilando Mira Esto es bueno Finalmente para OG Tienen que empezar a correr Los chicos El Team Spirit Está corriendo Al otro lado Colapse Ambar Da la misión suficiente Colapse controlado Ya no tiene BKB Y es Colapse Quien finalmente Va a terminar Perdiendo su vida Dos héroes menos Para Team Spirit Están por aquí Intentando buscar Tomar un Roshan Pero esto no se lo voy a dejar Al Ibrador Z El equipo de Spirit Nuevamente Mira Yuragi Pero le ha conocido El PCM Ya acabó Se sienta Nulli Fállate ahora Y a Toro Comienza a reiki Y a Toro Y a Toro Tomando la vida Inmediatamente Vuelve a la batalla Mira también Mientras tanto Atrapan a Marta Solo por la guarda Con el facing Pero Tomando Topio Comprometido Directamente Va a terminar muriendo Aún cuenta con buyback No se ha comprado De momento El equipo de OG Se va a comprometer Directamente Bajo la toma De esta Roshan Mira Está posicionándose Bajo los árboles Intentando buscar A BCM No lo va a dejar A libre merced Su posicionamiento Mismo El láser por ahí Generando De que Roshan Este bajo Este tamañito Y Toro Tiene de cara La toma Este a Edges No el suel por ahí La reducción de armadura Termina premiando El Bicham Crash También Posiblemente Va a terminar llegando Si lo frena el seco Y la Reflaster Char También Y mira Con el bot Termina frenando el seco Y ahora el Nightmare Sobre Misha Es solo colocado Y nuevamente El Bicham Alguien Que por favor Que freña Mira Termina reikiando Muerto Bicham Van a por el siguiente A Tf Estar solo escapando Para Glimmer Pero ahora Bond De la sorprendencia Con el Nightmare De Wombkira A Tf A ver si lo terminan Aniquilando Si llega el Niche Y a Toro God Lo va a terminar Presidiendo hasta la muerte Llega el Premio Error De igual manera Para resistirlo Lo van a seguir Confesando Lo van a terminar Concretando Aniquilarlo Pero Blyb Termina llegando Igual manera Yuragi Es el único Sobreviviente A todo este mate Termina llegando La Refresher Shard De manos de Collapse Nada más Por intentar Buscar el Premio Error Sobre Yuragi Y al final de cuentas No tenían el Niche Spirit Logran concretarlo Por aquí Otro kill más Para el equipo de Spirit Otro kill más Que terminan obteniendo Bajo su cuadra Y ahora El Chen también cae Que el equipo de OG Dice Por favor No quiero lidiar más Con ese Monkey King Llevenme a otra partida El equipo de King Spirit Se ha hecho de esta partida A base De un monstruoso Monkey King ¡Suscríbete al canal!